¡Suscríbete al canal! ¿Qué pedo con unos cuates? ¿Cómo se llama? No, no los ubico, no los conozco ¿Cuál es tu ubicación exacta? Estamos aquí en el baile del escándalo ¿Le damos un levantón? ¿Quieren que lo golpeemos o que lo quebremos? No, no, solo vamos a enseñarles cómo se baila el hardstyle aquí en México ¿Cuánta gente llevo? Tráete a toda la banda, sí, a todos, tráete a todos, a todos Ahorita le aviso a los demás, ¿X? Ok, no tardes Ok, vamos en camino ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es tu ubicación exacta? Estamos aquí en el baile del escándalo ¿Le damos un levantón? ¿Quieren que lo golpeemos o que lo quebremos? No, no, solo vamos a enseñarles cómo se baila el hardstyle aquí en México Ok, vamos en camino No, no, solo vamos a enseñarles cómo se baila el hardstyle aquí en México ¿Cuánta gente llevo? ¿Cuánta gente llevo? Ok, vamos a enseñarles cómo se baila el hardstyle aquí en México Ok, vamos en camino Ok, vamos en camino Ok, vamos en camino Ok, vamos a enseñarles cómo se baila el hardstyle aquí en México Estamos aquí en el baile del escándalo. Le damos un levantón, ¿quiere que lo golpeemos o que lo quememos? No, no, solo vamos a enseñarnos como se ve el fan style. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!